Preparando pronto Muy bien, luces, cámara Acción Hola, favoreros, ¿cómo están? Hola, tengo los tres mejores jugadores a seguir de Argentina y son presentados por Toyota Chavos, hagan su prueba de manejo en la agencia más cercana y se pueden ganar un Toyota ¡Participen ya! Iniciamos con Leo Messi nada más y nada menos que es el ganador de 5 balones de oro 5 botas de oro y 5 pichichis es el hombre a seguir por parte del albiceleste y bueno, está por demás mencionar todos sus logros sin embargo, son casi 31 añitos lo único que le falta obtener a este hombre es la Copa del Mundo y Rusia parece ser la última oportunidad en su carrera de obtenerla así que vamos a ponernos a rezar Leo Messi buscará guiar a los sudamericanos tras 25 años de fracasos a nivel selección mayor y pues bueno, con sus más de 600 goles como profesional y siendo el máximo anotador en toda la historia de Argentina ¿será que podrá con esto alzar por fin el tan ansiado trofeo? pues ojalá que sí ahora tenemos a Ángel Di María el nacido en Santa Fe será el encargado de aliarse con la pulga y también su compañía para llenarle la canasta de goles a los equipos rivales el fideíto cuenta con gran experiencia europea ha militado en el Benfica, en el Real Madrid, en el Manchester United, también en el PSG desafortunadamente Di María se ha perdido en los últimos finales que ha disputado la albiceleste a nivel internacional yo creo que ese ha sido un factor clave para que los sudamericanos las hayan perdido así que esperemos que las lesiones esta vez sí respeten a nuestro angelito en Rusia 2018 él es Pablo Dybala, paréntesis, el novio de nuestra productora la hoja debutará en los mundiales a sus 24 niñitos, es un bebé acaba de nacer el chamaco este cordobés es uno de los mejores jugadores del planeta sin temor a equivocarme lo digo y se desempeña como delantero de la Juventus de Italia acumulando 68 pepinos en su andar con el multicampeón europeo ¿cómo lo ven? Dybala podría conformar un ataque de auténtico terror junto a Messi, Di María y Agüero también conocido como La Perla Pablo debutó en la temporada del 2011-2012 con el Instituto de Argentina desde ahí emigró a Italia para jugar en el Palermo y posteriormente llamó la atención del representativo de la ciudad de Turín ¡Famboleros! Ya me tengo que despedir no olviden seguirnos en las redes sociales mi Twitter es arroba chicafambolero también déjenos todos sus comentarios y ojo, no se pierdan Fambolero todos los días porque todos los días habrá programas del mundial les mando un montón de besos ¡Adiós!